Porque no hay contacto físico, entonces está divino, me encanta lo que yo hago. Bienvenidos a Conversaciones Placenteras de Todo lo Rico. Hoy estoy con Canela Bayona, que ustedes la quieren mucho y la siguen mucho. Canela, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy feliz porque hemos entrevistado a alguien muy interesante, increíble. Bienvenida Aida Cortés. Gracias, gracias. El placer es todo mío estar acá acompañándolos. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Comencemos por hablar de quién es Aida Cortés. Mi trayectoria ha sido larga en el mundo digital como tal. Yo empecé siendo un modelo webcam hace seis años, siete años. Luego migré a las redes sociales como influenciadora y creadora de contenido digital. Multi-plataforma, soy ahorita. También OnlyFans, que ha sido algo que me ha representado un montón a nivel nacional, internacional. Autora de un libro muy bonito que se llama La vida, una modelo webcam que lancé hace un par de meses. Soy empresaria. Trabajas mucho. ¿Tú crees que eres adicta a trabajar? Hay un lema que a mí me encanta, Canela, y es como que no es hacer cosas extraordinarias, sino las normales, pero extraordinariamente bien. Entonces yo soy como eso, como del día a día, de hacer cada día un poquito, de aprender cada día un poquito. Y el tiempo se encarga en más a mostrarte esas decisiones chiquiticas buenas que tú has tomado cada día. Entonces yo creo que yo soy como fruto de eso, de aprender un poquitico todos los días. Súper, Aida. Si yo te preguntara a ti, ¿qué es todo lo rico para Aida? ¿Qué dirías? La libertad de expresión, una sexualidad sana, poder compartir con las personas que amas, es todo lo rico para mí. ¿Cuál es tu mayor placer? Ver que los que amo estén bien y lograr mis metas, obviamente, también me da mucho placer. Soy muy de metas, como que cada que logro algo es como que ¡guau! Aida, muy bien. Y si habláramos de placeres básicos, por decirlo así, entre comer, no sé, una bandeja paisa deliciosa que tenemos aquí al frente, o alguna experiencia sexual, ¿con qué te quedas? Experiencia sexual. Aunque la comida también es muy rica. Y luego comer, pero cualquier cosa que alguien... ¿Cuál es tu comida favorita? El salmón, el sushi, me fascinan las lentejas. Y si tuvieras que conquistar a alguien por medio de la comida, ¿qué plato harías? Arroz con pollo. Y papitas fritas. Y jugo de mora. Ya, mira. Ya, mi pieza. 10 de 10. Una rutina. ¿Cómo sería que te levantas hasta que te acuestas? Ok, bueno, yo me levanto por ahí tipo 7 de la mañana. Creo contenido, me gusta utilizar la mañana para hacer el contenido de las plataformas. Después, desayuno por ahí tipo 9, 10 de la mañana. Almuerzo 1 y media, 2 de la tarde. En la tarde hay que editar el contenido. Entonces ya no se pone, recorta, absolutamente todo lo de edición con el equipo de trabajo, empleo archivos, responde correos. También miro lo de la parte de publicidad, que también llegan varias personas a preguntar por eso. Lo de las empresas, organizo lo de las conferencias. Me desocupo por ahí a las 4 o 5 de la tarde, más o menos. En la tarde, a veces me gusta ver algún capítulo de Netflix o algo. Ir a jugar fútbol en la noche, siempre. Me gusta muchísimo, una o dos veces a la semana, al menos. Cuando viajo, me desorganizo un poco, pero trato de cumplir la misma rutina todos los días. Me acuesto a dormir tipo 11 de la noche, más o menos. Tengo un hijo de 6 años, ¿no? Entonces a veces se queda conmigo y me toca llevarlo al colegio. Entonces esos días me levanto más temprano. Voy a las 6 de la mañana, me da el organismo, se lo dice junito y todo, lo llevo al colegio. Y ya, pero básicamente ese es un día mío. Ahorita que lo mencionabas, ¿es un equipo, no sé, de alguien que te maneja las redes, un equipo de editores de video? Yo soy de equipos de trabajo, ¿sabes? O sea, a mí me encanta y me gusta que cada quien haga lo que mejor sale a hacer, ¿sabes? Entonces tengo equipo de trabajo para Facebook, tengo equipo de trabajo para mi contenido, tengo equipo de trabajo para Lonely, tengo equipo de trabajo para el tema de publicidad, tengo equipo de trabajo para mis conferencias. Todos son equipos diferentes. Hablaste de Netflix. ¿Qué series estás viendo ahorita o qué te gusta ver? Me vi la del juego del calamar. Un poco extraño. No soy mucho de series, honestamente. ¿Has visto series eróticas? Sex Education. ¿Cuál te pareció la serie? Pareció bonita, es una serie bastante limpia de contenido, bastante real, ¿no? Porque ahorita los jóvenes como que los retienen mucho de que abran sus ojos. Lo importante en realidad es que de verdad los abran lo más pronto, pero que también aprendan a cuidarse y a ser sensatos con lo que van a decidir para su vida. Ahorita estoy intentando crear una serie para Lonely, que lleva mucho trabajo, es un proyecto de hace rato, donde es como yo actuando tres personalidades diferentes, de tres amigas que les pasan cosas sexuales que son súper diferentes, pero lo que realmente vive es otra cosa. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que aprendiste sobre sexualidad? Las clases de educación sexual en mi colegio eran un poco de burla, ¿no? La gente no estaba como cogiéndose el tema en serio. Como que el profesor quería explicar algo del sexo anal y todos... Entonces como que no le daban la seriedad a la clase. Y uno mejor no preguntaba nada, porque todo lo que uno preguntaba, a todos lo que hubieran de burla. Era algo limitada, algo limitada. Yo empecé a aprender realmente todo esto después de los 18 años, cuando empecé a ser modelo webcam. Yo cuando empecé a descubrirme, a entender lo que pensaban las otras personas acerca de la sexualidad, a tener la capacidad de elegir qué me gustaba, qué no, qué nicho trabajar, a qué nicho decirle no hago eso, hasta dónde llegaban mis límites. Empecé a aprender cuando me metí en modelo webcam a los 18 años. ¿Y cómo fue tu primer día? Fue una locura. En el libro, de hecho, lo cuento porque es una anécdota muy graciosa. Mi primer día de transmisión. Porque tú llegas sin saber nada, te dicen disfrazate, te disfrazas, te dicen baila, tú bailas. Ellos hablan por ti. Y más hace siete años que el modelaje webcam era un negocio súper... Con un tabú enorme y pues no faltaban los estudios o las personas en estos grupos que se aprovechaban de esto para lucrarse. Y coger a las nenas sin enseñarle bien algo, hacerlo a lo chambón, como dicen por ahí. Entonces, más o menos, eso fue lo que me pasó a mí el primer día de transmisión. Fue gracioso, pero aprendí muchísimo. Aprendí, aprendí a que uno solo tiene que aprender de los errores en esta industria porque no hay profesores reales, porque cada experiencia de modelo webcam es diferente. ¿Y en esos siete años, para ti, qué ha sido lo más difícil? En la industria, la aceptación, la presión social, el proceso de yo decir, ¿me vale? O sea, cuando empiezan a filtrarse videos míos en la universidad y me veían como una cosa, como ese tramo en el que pasé. Fue lo más difícil, esa metamorfosis, por la que tuve que pasar con la presión social de la gente más en Colombia. Cuando una persona pasa de ser webcam a el OnlyFans, como que el poder sobre su cuerpo cambia de una mano a otra. Sí, pero cuando eres modelo webcam también puedes decidir. Y esto es lo que no hace la mayoría de los modelos webcam. Lo que yo quiero enseñarles en las conferencias de cómo se puede hacer. El 85% de las que entran y prueban, se van a los dos, tres meses. Luego tú les preguntas y te dicen, no, es que me sentía mal porque me colocaban a hacer cosas. ¿Me colocaban? ¿Por qué? Porque hace falta saber negociar. ¿Viste que se hace falta cosas para ser buena? Hace falta saber tus límites. Hace falta saber decir que no. Hace falta ser integral, hacer otra cosa aparte de sexual. Entonces hace falta un montón de cosas para que ese mundo de lobo no te coja y te haga sentir mal contigo. Con respecto, ¿sientes que es mejor, por ejemplo, una chica que llega sin ningún conocimiento? ¿Es preferible que vaya a un estudio o que empiece ella sola? Tú, si alguien quiere empezar... No, no, para mí los estudios son súper cruciales. Yo he tenido buenas y malas experiencias por estudio, pero ahí vamos en el hecho de decidir. O sea, tú puedes probar, puedes ver. Me parece que tienen todas las herramientas, todas. Porque si yo hubiera tenido un estudio que me apoyara psicológicamente, que fuera más apoyado, hubiera ahorrado un montón de camino, ¿sabes? Entonces yo siento que ahorita hay muchas herramientas que los estudios le ofrecen a las modelos, que es importante el acompañamiento para aprender de los errores más rápido, para ahorrarse tiempo, ¿cierto? Ok, Aida, ya que hablaste de OnlyFans, pues hablemos de OnlyFans. ¿Cómo haces esa transición y qué significa la plataforma hoy para ti? Es un medio muy bacano para crecer y para poder llevar tu contenido. En mi caso, que es contenido digital para adultos, también tengo entendido que hay gente que hace malabares, gimnastas, hay cocineros, ¿cierto? Todo lo que ellos saben hacer bien. Yo me vivo desarrollando hace ocho años, siete años, en la industria para adultos, pues es lo que es hacer bien. Entonces yo llevar ese contenido y poderlo personificar y poderle dar un valor mensual es muy importante para mí. Entonces sí, es un crecimiento bastante grande, una transición súper bonita. Tenía un público a la expectativa gigante que iba a estallar en cuanto yo dijera OnlyFans, donde tenía contenido exclusivo. Y ya luego empecé a formar el equipo de trabajo y vamos súper bien. ¿Quiénes te siguen ahí? ¿Tienes claro tu grupo de personas objetivo, pues? ¿De dónde son? ¿Son más extranjeros que colombianos? Hay muchos colombianos, muchos de habla española. También hay de Estados Unidos, bastante gente también. Más que todos son medios públicos fuertes. Muy chévere. ¿Tú tienes OnlyFans? Yo tengo, pero es que soy mala con lo que ella dice. ¿Sabes? De ponerle los días de trabajo, de decir voy a hacer este contenido. Además, yo soy brava, soy muy brava. Entonces alguien me llega a decir, ¿qué? ¿No me vas a dar algo de diciembre? Y yo como así, como así. Entonces yo ya no sé tratar a los... Mala atención al cliente. Mala, mala, mala. Si es un arte, es como educar niños. Si es un proceso. ¿Qué has aprendido de la masculinidad, de los hombres? En el libro, de hecho, yo les coloco los tipos de usuarios. Porque yo llegué a alcanzar un nivel en que no me escribían tres palabras y yo ya sabía qué tipo de usuario era. Ya sabía qué hablar con él, cómo negociar con él, todo. Cómo alinearlo, cómo regañarlo, como todo. Entonces uno alcanza a tener como una cosa que es como intuición gigante por vibras, yo creo. Pues llevo toda mi vida tratando con hombres virtualmente. Entonces he aprendido a conocerlos, a entenderlos, a clasificarlos, a poder complacerlos, a poder que sientan como ese descargue, que de verdad puedan ser ellos mismos, que entiendan que no está mal, que es algo súper necesario. Porque hay cosas súper ocultas en la mente que tú solamente harías de juego. Hay fetiches que nunca tú vas a llevar a la realidad. Pero no quiere decir que de pronto la gente que le guste el roleplay de niña son violadores. No, no. A ellos nada más les gusta eso en la mente. O sea, es su fetiche mental y por eso lo hacen con alguien que ya está grande. Ellos saben perfectamente que todos somos adultos. Es algo difícil de entender. ¿Cuál es el mensaje de ese libro? ¿Qué es lo que dice? A mí siempre me ha gustado escribir y leer muchísimo. Entonces yo decido hacer este libro, que era lo que yo decía, ¿será que lo hago? Pero la gente cree que yo nada más en modelo webcam y que los modelos webcam no pueden escribir. Y la gente dice como que, pero ¿cómo puede ser escritora si es modelo webcam? Pues sí, imagínate tú. Sí, puede ser ambas y puede ser más cosas si así se quiere. Un día me levanté y dije, wow, yo ya terminé, me retiné el modelaje webcam, pero yo siento que le dejo algo a esa industria. Y empecé a escribirlo. Me fluyó del alma, son 12 capítulos. Nunca hubo como que escribo acá. Todo era como si estuviera en mi mente, como si en la vida pasada lo hubiera escrito. Y lo escribía y lo escribía. El libro se divide en dos partes. Autobiografía y Secretos del Modelaje webcam, que yo utilicé y que comparto con las nenas. ¿Solo se puede comprar en físico o también puedes comprar un PDF? Un PDF, también puedes comprar un audiolibro. Yo lo hice con mi voz en audiolibro. ¿Podrías darnos tres consejos para aquellas personas que quieren iniciar en esta industria? Que tomen la decisión real, que miren a su alrededor. No importa lo que me vayan a decir, es mi decisión la disciplina. La disciplina, porque si mi disciplina no es nadie, nadie. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras, porque la disciplina es lo que marca la diferencia. Y lo tercero, querer aprender todos los días un día. De todo lo que tu carrera vaya implicando y que estés dispuesta a hacerlo para ser mejor. ¿Quieres hacer siempre este trabajo o cuando tienes pensado a decir, bueno, ahora quiero hacer otro trabajo que no tenga que ver con el trabajo sexual? Mi rama es mi rama, ¿sabes? Yo ya la inicié y me encanta. Sé que habrá un punto en que voy a retirarme. Eso, obviamente. Pero va a ser, por otra razón, más cada una que me inventé. Si me entienden, porque ya estoy en Netflix en una serie y quiero sacar una marca de lencería a nivel mundial, muy, muy, muy dura. Entonces también te voy a dedicar mucho tiempo a eso también. Pasemos a las preguntas que hicieron los seguidores de Kanye. ¿Algún familiar ve tu contenido, ha visto y qué te han dicho? Pues honestamente, yo me imagino que sí, lo tendrán que habrán visto, pero nunca me han hablado en plan como, ay, ay, te veo tu contenido. Jamás. O sea, que ni lo hagan. Yo sé que sí. Yo sé que con mi personalidad, ellos prefieren verlo y quedarse callados. Y mis amigos como que, ay, mira, te subieron un video. Y yo sí, güey, míralo. Yo fui la que lo hice, cabrón, porque quiero verlo. ¿Y qué inviertes tu dinero? Bueno, pues en Facebook. Si ustedes me siguen en Facebook, ahí yo hago labores sociales muy específicas con personas. En este momento estoy ayudando a una nena que me encontré en un semáforo, tiene tres hijitos. Entonces, nada, yo soy más como personificarme de una persona. Digamos, cuando trabajabas tantas horas, ¿dolía de pronto en el área genital o las piernas? Cuando yo digo que trabajaba diez horas o ocho horas, pues no era ocho horas dándome condilo, ¿no? Era bailando, haciendo shows de aceite, shows de globos, jugando ruleta, en privado cambiándome de ropa, vistiéndome de algo, actuando. Es diversificar. También yo creo que por todas las nenas se cansan. No entendía cuando las nenas decían, es que tengo el periodo, no voy a trabajar. Yo, ¿cómo? ¿Por eso no voy a trabajar? Pues claro, pues ella se la pasaba en esas, pues cómo va a poder ir. Pero para mí era un día excelente. Podría ser el mejor día de la semana así estuviera así, porque hay muchas más cosas por hacer. ¿Cómo no sentirse herida con las críticas? Es tiempo y decisión, porque tiempo sin decisión es sufrimiento. ¿Quieres escribir otros libros? Sí, claro, yo quiero escribir, quiero hacer cursos online. El libro fue como la abertura para que sepan que tengo el intelecto, que tengo el conocimiento. Pero ahorita pues con la digitalización, ya el papel como físico como que no, ¿cierto? Vamos a hacerlo digital y voy a vender los cupos digitales. ¿Qué es lo que más ha sorprendido en trabajar en esta industria? En esta industria, a pesar de que es muy difícil posicionarse y que te respeten, cuando lo logras, una vez logrado esto, te abren muchas puertas. Porque es un tema que todo el mundo quiere saber, es un tema que todo el mundo quiere conocer, es un tema que causa morbo y que muchas veces lo utilizan con amarillismo. Algo que me brinda este trabajo o esta industria, porque es una industria, es libertad de expresión, autoconocimiento, ahorita tiempo libre para más proyectos. ¿Cómo es la dinámica con tu pareja? Claro, no es que yo haya cogido una persona de mente cerrada y la haya hecho abierta. No, mucho trabajo para mí. Es porque todos han tenido una capacidad especial de entender, de respetar la enfermedad, de no meterse en mis asuntos laborales. Y si se van a meter, es para ayudarme, para decirme, ay, también tengo esta idea, ¿qué tal esto? ¿Cierto? Pero nunca para una crítica. Todos mis novios en ese sentido han sido personas que me han apoyado, que tienen claro quién es Aida Cortés y sobre todo tienen claro que tienen que respetarme ante todas las cosas a lo que yo hago. Esa es como una pregunta que hicieron mucho, si afectaba tu líbido en esa época, o incluso hoy, ¿afecta tu líbido el tipo de trabajo que desempeñas? No, no, para nada. No, no, sería yo mezclar. Hay cosas que uno le entrega a la pareja que no le entrega a nadie más, ¿sabes? Y que eso siempre se va a quedar ahí porque hay un sentimiento de amor, de entrega, de confianza, ¿sabes? Incluso de ternura, de muchas cosas que uno no le puede entregar a otra persona. Entonces, crear el contenido no lo hace con mucha, con mucho amor para los usuarios, pero como trabajo, como algo muy profesional. Bueno, Aida, te voy a empezar a hacer unas preguntas ya para cerrar. ¿Alguien para decirle todo lo que tengo? Ay, pues mi novio, güey, todo lo que tengo. No, pero aparte, un man que uno diga... No, 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 es que no tengo nada de mí, no tengo nada de mí. ¿Un fetiche? Uy, los pies, los pies me encantan. Parecen súper ricos. ¿Comida para después de tirar? Suchicito, pedir un sushi, Mercedes, qué rico. ¿Alguna canción para precalentar? Sam Smith, güey. Una lista de reproducción amplia de Sam Smith, se los recomiendo. Tú tienes una lista también, ¿no? Sí, sí. ¿Pero es para precalentar o para el delicioso? Puede ser para ambas. Se puede para ambas, claro. ¿Una canción o banda para bailar o raros? Las rancheras, en general, esas viejitas de Vicente. ¿Tu trago favorito? El vino blanco. ¿El lugar más loco donde has tenido los hechos? Pues los balcones de los lugares donde me quedo, a veces digo, huelga, si nos graban, pues ya qué. Es súper rico los balcones, man. Wow, son un buen lugar. Pues muchas gracias, Aida, por esta charla. Muy chévere, nos deja muchas organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Que se joda la culpa. Somos todo lo rico. ¡Gracias! 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 Gracias.